¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Esmeralda Stay Lock. Y bueno, debo comentarles una mala noticia. Espera, les voy a explicar qué es lo que pasó. Cuando terminé el capítulo anterior, quería guardar, pero como estaba en medio de una batalla quise poner aquí en archivo, quise poner en guardar partida y poner aquí, ya, o sea, ponerle así, ya, pero en vez de eso puse cargar partida, o sea, en vez de poner guardar partida, puse cargar partida y puse aquí. O sea, puse en la que estaba, bueno, ya no les mostré, pero había una que estaba aquí. Antes que esta, estaba otra, que era al principio de la serie. Cuando le di el Pokémon al Blasco, más o menos por ahí. Entonces, en vez de guardar la partida en el momento en el que estaba la lucha, puse cargar. Y sin guardar esto, se cargó la partida en el más reciente, digamoslo así, que era el del Blasco. Así que perdí la parte, perdí toda la parte de esta que peleé contra estos tipos, perdí la parte que... No me acuerdo dónde fue la última vez que guardé, pero creo que guardé por aquí, no me acuerdo. Pero perdí toda la parte que... Así que me pasé toda esta parte del principio, pero... Para ser justos, vamos a volvernos a pasar la parte de la familia Miseke. Porque si es que puedo... Porque puedo que muera, ¿no? Entonces no quiero morir. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, bueno, obviamente las que ya hicimos antes, vamos a pasarlas rápidamente. Porque ya las hicimos antes, ¿no? Entonces... Entonces es un puño fuego, ha de ser. Bueno, si es que le doy alguna vez. Pero tú le quemé. Le quemé, pobrecita. No, pero muérete. Y así no se muere. ¡Sorpresa! ¡Tú faches! ¡Sorpresa! ¡Tú faches otra vez! Bueno, pero está muerto. De ocho, mandamos a Pancha. Ya, perfecto. Y ahora vamos otra vez con Massimilia. Y... Pues ya, pues ya. Pistole de agua. Uy, dale siempre de agua. Ok, no... El Brian... Pues con Pancha. Ya, se protegió con algo. Ataca rápido. Lo importante es hacerle atacar rápido antes de que venga a su mismo destino. Perfecto. Sencillo. Siguiente Poké. Este igual lo vencimos rápidamente. Pero así vamos a pensarlo un poco más. Porque tenemos al gordo friki, pero está medio muerto. Bueno, no, pero esperad. Vamos con Ple... Sí, para no jugárnoslo, vamos con Pecklet. Que se va haciendo Garra Metal y adiós. Perfecto. Ahora sí, sigamos. Entonces, ¿nos quedamos en la tercera lucha? ¡Ya! Ay, perdón. Es que estoy resfriado, güey. Bueno, es que vamos en la tercera lucha que ahora contra un Whiteout. Y vamos a mandar aquí a Pacha. ¿Quién se va a pegar un ataque rápido? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Contador. Contador. ¿Qué hace Contador, hermano? ¿Qué hace Contador? A ver, cuéntame. ¿Wikidex? Contador. Contra-ataque ha sido Contador. Puta, ma... ¿Pero por qué no me dicen antes? Contador. Contra-ataque es un movimiento de baja prioridad. Que devuelve el golpe de daño de un movimiento recibido en ese turno. Solo si este era de tipo lucha o tipo normal. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, loco. Solo si es que es tipo lucha o tipo normal. Me lo devuelve. A partir de segunda generación. Ah, no. Permite devolver cualquier movimiento de categoría físico. Ah, ya, ya. Independientemente de su tipo. Sigue sin tener en cuenta la efectividad. Pero... Pero ahora ya no afecta al Pokémon tipo fantasma. ¿Ya? No devolverá movimientos físicos que han sido usados mientras... Eh... Sustituto. En combates dobles y triples. Ah, no me lo puedo creer. ¿Pero cuánto me hace daño? ¿No dice? No dice cuánto dice... Perdón, no dice el daño. Potencia. ¿Por qué no dice la potencia? El daño de contraataques se multiplicará por dos cada vez que se repite hasta... ¿Qué? No me lo puedo creer, loco. Maldito Wyndon, loco. No me lo puedo creer. O sea, me salvé mil veces de... Del mismo destino... Para que pase esto del contador, loco. Es que no me lo esperaba. No me lo esperaba que tenga un ataque así. No, pacha. Pacha, mamá. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No está. Ah, miren, está envenenado. ¡Qué pena! No, arañazo, no. ¿Arañazo? No, pero ya está muerto. Está muerto, no puedo usar contador, así que tranquilidad. ¿Pero cuánto daño me pudo haber hecho para matarme? Ni siquiera dice cuánto es la potencia del contador. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? A ver, me edita. Finta, acá cuesta la matada de un golpe. Es verdad. Sí, ¿verdad? Perfecto. Natu. Vamos a poner otra vez a Maximilian, Pegasus. Y vamos a mandarlo otra vez a... El Braille, güey. Aunque si me hace un ataque tipo... Bien, perfecto. Se supone que eres tipo psíquico, ¿no es cierto? Así que con una finta te reviento. Bien, perfecto. No me puedo creer en el lito contador, eh. Era solo un ataque rápido para que no... Es que aquí... ¿Quién me puede culpar, hermano? Estuvo bien hecho. Yo intentaba usar el ataque rápido para... Para que no use el mismo destino y matarle antes de que use el mismo destino como hicimos antes. Lo peor es que esta batalla también... O sea, también tendría que haberla luchado en el anterior capítulo. Abuelita. A ver, abuela. A ver, abuela hija de... Uy, un Duratini. Pero este puede hacerle una... Por ejemplo, una hipnosis. No, burbuja no. Burbuja no, era hipnosis. Hipnosis. No falles. No, me la quiero jugar porque si me hace un impacto no me revienta. A ver, déjame pensar. Es tipo dragón. La única forma de vencer a un tipo dragón es con otro tipo dragón que no tengo. Así que vamos con Peckley. No, me la quiero jugar más. Es que siempre mueren los Pokémon. Como les dije, chicos. Los Pokémon siempre mueren en rutas. No mueren en... En... En gimnasio. O sea, es una ley. ¿Qué me regalas? ¿Qué me regalas de todo esto? ¿Qué me regalas de todo esto? No me lo paso. ¿Qué era que llaman? What the fuck? Ah, y se escapan y no me dan nada. A ver, perros. A ver, dame un regalo, voy. Mi nieto debe de estar enfrentándose al campeón de la liga Pokémon. Conociendo a mi nieto puede que ya sea un nuevo campeón. Es la casa de Maxim Peñas. Uy, es polir. No, pero ¿quién no? ¿Quién no sabe eso? Usamos vestidura para que nuestro Pokémon... ¿Qué es eso? ¿Vestidura? Al llevarla se crece rápido. Pero baja la velocidad. No me importa. Creo que es para que suba más experiencia, ¿verdad? Entiendo eso. Maximilio. Si bien eso de quitar el despertar parece que no se me ha guardado. No me lo puedo creer, hermano. Segundo Pokémon fallecido. ¿Dónde está? Pacha era una Pokémon mejor persona, loco. Te dio buenos ataques. Solamente entre hipercolmillo y ataque rápido ya tenía buenos ataques. Rayo y hielo, güey. Rayo y hielo, hermano. No, no importa. Lo único bueno de estos, hermano, es... No lo saques. No lo saques, hermano. Déjalo, loco. ¿A dónde lo dejaste? ¿A dónde lo dejaste, hermano? Como les decía, lo único bueno de los Pokémon es que esto ya se puede... O sea, se pierde, ¿no? Y recordemos que ustedes me sugirieron poner como nueva regla que no se repita los ataques de estado. Entonces, por ejemplo, si tú ya tienes picotazo venenoso, ya Pene no puede tener picotazo venenoso. Pero como está muerto, entonces el ataque de estado que usa ya se elimina. Y ya puedo usarlo en otro Pokémon. Eso es lo bueno. Entonces, por ejemplo, ¿tú tenías que tener esto? ¿A todo esto? Rayo y hielo. ¿Sí ven? Rayo y hielo ya puedo utilizarlo en otro Pokémon. Bueno, ¿y ahora, hermano? ¿Y ahora? Tú te quedas. Podría ir el pájaro, ¿eh? Pero déjame acordar. Tengo a Meow, pero también dejé a otro Pokémon que no me acuerdo cuál era la parte de Meow. Dejé a Meow y creo que dejé a... A ver, no, pues. ¿A cuál dejé? A un... A un... Al insecto, pues. ¡1.100! La concha de la lora. Ah, pagué por los dos. ¡Ay, ay, ay! Roqueta. Vamos a hacer que Roqueta evolucione cuando tenga que evolucionar. Y porque gasté mucho dinero, güey. En la tontería, güey. Entonces, uy. Ok, ya está para evolucionar. Pesito porque ahorita... Por ejemplo, tú tienes nivel de ya. Ya está para evolucionar, güey. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a utilizarlo como esclavo de MOs. Y sigamos. Pues sigamos, hermano. Vamos a dejar a Kaku en el... En la... En la guardería. Y vamos a ver qué acontece. Vamos a ver qué pasa con... Con la vida, hermano, eh. Segundo, Pokémon fallecido. Que es una pena. Y siempre me pasa esto en los... Como les digo. Como les estaba diciendo, una regla del canal. Es que esto pase en las rutas. Que no pase en las... En los... ¿En serio? Bueno, pues ¿sabes qué? Roqueta. Y ya que estamos en fuerza, también. Así es. Un pequeño insecto... Un pequeño gusano... Puede prender fuerza y golpe roca. No importa, carajo. Así es la lógica Pokémon. A ver, ¿quieres pelear? ¿O no quieres pelear? No, no quiero pelear. De hecho. Ah, mira. Estas pelear son unas medidas complicadas. De Pokémon... Sol y Luna. Ultra Sol o Ultra Luna, más bien dicho. Así que que se venga, bro. De lo que venga. De lo que venga, bro. De lo que venga. De lo que venga. De lo que venga. ¿Qué hacemos? Puño a fuego. No, 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 no. Me cae. Me cae, pendejo. No me lo puedo creer. No, 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 no. No, 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 no. No me lo puedo putito creer. Espera. El Brian cambiamos por Peclet. Empujón. ¿No puedo hacer un golpe a los dos? No, no, no puede. Pues tiro vital. ¿Mátalo por Dios? Bien, 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 bien. Es que yo sabía que las peleas contra este tipo iban a ser complicadas, hermano. Perfecto. Y fallecidos. Muy bien. ¿Qué? Ah, aquí tengo que hacer una pequeña... Acepto. Pate, pate. 71. Sí, llego. ¿Por qué se llego? Porque aquí hay un conveniente centro a poquino. Uy, ¿te metes uno? Sí, please. Muy amable. Qué suerte, loco. Eso es suerte, hermano. ¿Ves qué brazo? Ay, qué rico. Ya. Suerte que tuve este cosa aquí, ¿no? Mucha suerte. Bueno, avanceamos. Acá la nariz. Ah, miren, ya no están los periodistas. Me parece correcto, ¿eh? Bueno, avanceamos con los niveles 25. Vamos con Gordo Friki. Vamos con Gordo Friki. Tiro vital. Bien. Bien. Vengo. Ya, ya. Llegamos a nivel... Y perfecto. Listo. Ahora. Mejor así. Y Roqueta. Acá. ¿Por qué? Porque Roqueta está a punto de evolucionar. Estoy seguro. Entonces, confío... En que si te hago... Esto... No le hice nada, güey. Si te hago esto... Bien. Bien. ¿Qué nivel tiene este tipo, güey? No, tengo que ver la experiencia. Todavía falta un poquito, güey. Un poquito. Ok, chocuelos. Perdón por el corte. Pensé que me llamaron por teléfono. Pero ha sido en Movistar. Ha sido en Movistar. Están hablando también del trabajo. No quiero ver. Pero me vale. Vamos a avanzar un poquito más. Me doy cuenta... Me quedo de dar cuenta de que esta es la ruta 112. No sé. Y en la ruta 111 hasta ahora... Hasta ahora no he atrapado ningún Pokémon. Pero bueno. Ruta 102, hermano. Dime el Pokémon de ruta. Nada más y nada menos que un... Un Mincada. Pero qué caquita de Pokémon, loco. Un Mincada, loco. Un Mincada. Uy. Uy. Que me revienta, eh. Vamos con Maximilian Pegasus. Me chupa la vida. Pero yo le hago esto. Otro. Perfecto. Burbuja. No la matarás. Cuidado, le matas. Cuidado, le matas. Ya. Ahora, mochila. Pokéball, ball, ball. Un Mincada, loco. Un Mincada, pero... No sé ni qué tipo es, tipo... Sé que es insecto, pero... Tal vez es insecto de algo más. Otra vez solo sea insecto. Bueno, en fin. Un Mincada. Gran Pokémon mejor persona, Un Mincada. Un Mincada. Mr. Kalicha me dijo que le ponga un Pokémon Kalicha. Así que... Tenemos aquí a tu Kalicha, Kalicha. Kaleci. Podría ponerle alguno Kaleci, eh. Kalicha, perfecto. Un buen nombre para Mincada, eh. Pero bueno. Mincada, loco. Mincada. Didi Ursa. Gran Pokémon mejor persona. Aunque es tipo normal. Ya estoy hasta la chingada del tipo normal, pero... Pero bueno, hermano. Bueno, lo que puedo venir a curar aquí. No, 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 no. Permito. Muchas gracias. Entonces... Mincada, eh. Mincada, güey. Bueno. Puede que sea interesante. Ah, no. Qué tonto. Tenía que haber visto... Perdón. 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 Es que siempre se me olvidan los... Los... Los de estos. Mincada puede aprender un ataque tipo... A ver, qué tipo es Mincada todo esto ya que estamos aquí. Bicho Tierra. A ver, pero... A ver. No, no, no. No, no. Ustedes pueden ver esto. Aquí de arriba tengo full porno, así que... Eh, eh, eh. No, no, no sé. No lo tomen mucho en cuenta. Arañazo, fortaleza, chupa vidas. ¿Qué pasó? Arañazo, fortaleza, chupa vidas. Observer. Chupa vidas, no. Ataque arena, golpes, furia. Bofetó el lodo. No me ha... No, no me ha cenado. Bofetó el lodo. Excavar, falso. Puta madre. Esta es Mincada, ¿no? Joteri. A ver, tercera generación, que es la de Esmeralda. Puede aprender tóxico, que ya quedamos que no. Día soleada, protección, gigadrenado, frustración, rayo solar, retribución. Escavar, uy hermano, bola sombra, doble equipo, tormenta de arena, golpe aéreo. No, ninguno causa, ninguno causa estado. Nuestra única esperanza es la evolución. ¿Dónde está? Al nivel 20. ¿Qué nivel tiene este? ¿Qué nivel tienes, profe? No, no, no sé qué nivel tendrá. Ay, me dan dos Pokémon, qué raro. Bicho volador. Bicho volador puede aprender. Golpes furia. Danza espada. La concha de la lora, no hay nada. Tijera X, corte furia, absorber, ataque arena, chupa vidas. Uy hermano. Próximo quedamos que no. Excavar. No, no veo, definitivamente no veo, atracción no duerme, atracción no es el que duerme. Bueno hermano, a ver que uno, tal vez un tutor que me enseñe en esmeralda, pero sería también una trampa, entonces mejor no, mejor no. Bueno, pues acá subimos a Zedinja. ¿Qué evoluciona Zedinja? What the fuck, hermano. Ah, pero es tipo fantasma este, ¿eh? Insecto fantasma, qué loco. A ver, tal vez tú puedas aprender algo interesante en medio fantasma, abocórico. Ok chicos, otro minicorte. Estábamos diciendo que Zedinja no tiene ningún ataque que pueda aprender, que sea estado. Entonces no cuenta. La verdad me parecía interesante Zedinja. Zedinja evolucionaba en ninjas y Zedinja. Tenía que elegir uno de los dos. Hubiera elegido a este tipo fantasma, pero lastimosamente no aprende ningún ataque de estado. Mientras estaba revisando eso, me estaba viendo esto. Estos son los estados. Solamente debemos tomar en cuenta los estados persistentes. ¿Ya? Solamente los estados persistentes, los ataques que provoquen estados persistentes. Entonces, vamos a contar como parálisis, quemadura, envenenamiento, dormido, congelado y ya. Solo las son cinco, ¿no? Son cinco. Parálisis, quemadura, envenenamiento, dormido y congelado. Los estados de otros, confuso, enamorado, maldito, cantón mortal, atrapado, etc. Eso no. Solamente los que dicen este cosito que está abajo, ¿no? Los efímeros no los vamos a tomar en cuenta, ni confuso ni enamorado. Pero sí los persistentes, ¿ya? Con esta pequeña declaración, descartamos a nuestro pobre Pokémon. Que no está aquí. Pero bueno, ya para el próximo capítulo lo hago. Un saludo a la gente que nos vamos a dejar por aquí. Adiós, amigos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!